Estamos haciendo el reclamo porque hace meses, dos meses más o menos, que no nos pagan y hace una semana nos echaron a todo para no pagarnos, básicamente. Usted venía trabajando hace un tiempo acá y en condiciones, digamos, que no son las adecuadas. Sí, es un peligro trabajar, todo el sistema eléctrico está mal y hay agua en el piso todo el tiempo, entonces es un peligro y te podés terminar electrocutando y son muchas horas de trabajo, hace mucho calor ahí adentro por todas las máquinas que son a gas y todo. Fueron despedidos un día para el otro, tengamos en cuenta que no están registrados tampoco en este lugar. Sí, sí, no estamos registrados, sí, y fue de un día para otro porque le faltamos un día porque no nos quería pagar y nos echó, lo que no nos quería pagar nos echó todo. Es una medida de fuerza, digamos. Claro, exactamente. ¿El producto de esto ya no se les permitió ingresar más acá? No, no, directamente ya se nos dijo que no vinieramos más y nunca se nos completó el pago ni nada, siempre nos iba tirando de que cinco días más, cinco días más y así desde febrero hasta los primeros días de abril que el sábado pasado directamente nos dijeron que no vengamos más. Ante esta situación ustedes han hecho un reclamo, o sea, llegaron al Ministerio, a la Secretaría de Trabajo. Sí, sí, fuimos y les mandaron un telegrama y que dijo que en estos días iba, ella necesitaba contestar. Acá los chicos, algunos trabajaban fijos, otros venían dos o tres días a trabajar y lo tenían así, digamos, no había un monto fijo para pagar. Pero sí, mayormente los muchachos que estaban fijos ya les debe hacer bastante. No, 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 en blanco nada, no. No, directamente ni figuramos en ningún lado, por eso no tenemos, digamos, cómo reclamar porque de eso se dice ella que no figuramos, que trabajamos acá, entonces no. Como ha estado la situación por ahí, uno, bueno, yo me he quedado sin trabajo y he tenido que agarrar lo que encuentro para llevar el pan a mi casa, porque yo soy padre, ya tengo un hijo. Y por ahí uno se aprovecha de esa situación.